Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chico Brocha, seguimos con Civilization 5. Bueno, vamos a ver qué nos depara el día de hoy en nuestra civilización griega. Antes de nada, bueno, darle las gracias al canal Ocelot Strategy, al que hago referencia en los comentarios del anterior vídeo y que he visto vídeos suyos manejando Etiopía y me han servido bastante para comprender mejor las posibilidades del juego, así que os recomiendo que si tenéis la posibilidad echéis un vistazo a su magnífico canal. Bueno, una cosa que os quería comentar, que os es de bastante interés, es la civilopedia, aquí está en ayuda, que es una enciclopedia con todo lo necesario para aprender a manejar nuestra civilización, pero que, si nos fijamos un poco, tiene importantes elementos históricos, ¿vale? Por ejemplo, aquí cogemos monasterio, nos da información importante para utilizar los monasterios, cuando construirlos, etc. Pero también hay un pequeño recuadro de información histórica que puede venir muy bien para que nuestros alumnos pues vayan viendo qué es lo que están construyendo, qué van creando, ¿vale? Que lo pongan en un contexto histórico. Lo mismo con los líderes, ¿vale? Con las diferentes civilizaciones, tenemos un montón de información, ¿vale? Por ejemplo, Catila. Y ya que estamos con Grecia, vamos a hablar de los bárbaros. Porque, como veis aquí, bárbaro viene del griego barbaros, que era cualquiera que no fuese griego, ¿vale? Y se ha quedado hoy en día pues como sinónimo de gente que no tiene cultura, que es muy bruta. Y bueno, puede tener cierta lógica porque comparar a cualquiera que no fuese griego en aquella época con todo su arte, arquitectura, literatura, teatro, pues cualquiera era un bárbaro en aquella época. Bueno, y después de esta introducción histórica y de presentaros la civilopedia, pues vamos a seguir. Vamos a, después de hacer nuestro trabajador, voy a ver, a cambiar, manejo de ciudadanos. Si pongo en producción, estancamiento, 12 turnos. Vale. Voy a poner la prioridad predeterminada. Me gustaría hacer una segunda ciudad, si encontramos un buen sitio. Y también crear... Bueno, no sé qué más crear. La verdad es que una segunda ciudad sí, pero no sé qué más podemos hacer. Vamos a ver también, porque tampoco hemos conocido a nadie más. Aquí están nuestros guerreros, guión exploradores. Aquí hay una frontera, ¿vale? Aquí vamos a encontrar con alguien. Podéis ver aquí. Y aquí en el mapa también. Vamos a ver de quién se trata. Con lo cual el sur ya está tomado. Y vamos a llevar a nuestros guerreros hacia arriba. Como ya os he dicho, los primeros turnos son un poco... La verdad que vienen a atacar. ¡Hombre! Dios me diga a aquellos que lo merezcan. Soy Isabel de España. Vaya, vaya voz que le han puesto a Isabel. Bueno, la Alhambra. Yo creo que esto es la Alhambra. Puede ser Isabel la Católica. Y de momento... Bueno, no vamos a hacer mucho más. Bueno, podemos adoptar una política. Pero luego quiero cancelar la última misión, que es la de moverse a todo tren. Los quiero mandar para arriba. Y vamos a adoptar una política. Quiero ir por el camino de la diplomacia. La tradición de la diplomacia. Y también la libertad. Así que voy a coger estos dos. Aquí voy a coger legalismo, que es un edificio cultural gratis en las cuatro primeras ciudades. Y luego iremos ya a por la libertad. Vale, siguiente turno. Bueno, ahí están. Vamos a mover a nuestros guerreros hacia el norte. Hemos encontrado Madrid. Y vamos a ver si podemos conseguir... Hay un enemigo cerca de Atenas. Bien, hemos dejado desprotegida la ciudad. Las ciudades se pueden defender por ellas mismas. Vale, entonces vamos a disparar aquí. Hemos hecho mucho daño. Vamos a ver si conseguimos llegar, porque si no esto puede ser un problema. Parece que se van los bárbaros. Pero bueno, él les va a seguir disparando. Bueno, vamos a dejar que anden por aquí sueltos. La bestia bárbara. Y nuestra unidad, que lo vamos a mover hacia arriba. La vamos a dejar protegiendo nuestra ciudad. Ya hemos descubierto la alfarería. Ya podemos crear un santuario, que nos da fe. Y un granero, que nos da dos de alimentos. Vamos a seguir disparando a los bárbaros. Y vamos a mover también a nuestros guerreros. Vale, elegimos investigación. Vale, como quiero el camino de la diplomacia, de la cultura, por lo mejor la escritura, porque nos permite abrir embajadas con otras civilizaciones. Luego ya cogeremos otras cosas. Pero primero me gustaría la escritura. Siguiente turno. Este bárbaro está... Ya veis que... Que vamos ampliando nuestras fronteras. Ampliado hacia aquí, por aquí. Esto está muy bien. A ver... Nuestros guerreros. Que nos vamos a llevar a explorar por esta zona. Porque habrá que buscar un sitio interesante para ver dónde ponemos nuestra segunda ciudad. Y hacia el norte. A ver... Hacia dónde podemos movernos mejor. Un sitio que haya... Aquí hay piedra. Aquí hay incienso. Montaña y anula. A lo mejor este es un buen sitio. Ya crecemos en Atenas. Vale, ya tenemos a tres. Así vamos a priorizar la producción. Terminada. También podemos comprar las unidades. Vale, aunque ahora no tenemos dinero. Y comprar una casilla tampoco me interesa mucho. Bueno, diros que tampoco soy... Mira, una ruina. Tampoco soy... Un crack jugando al... Al juego. Así que agradeceré cualquier... Aquí viene gente. Dido de Cartago. Los fenicios. Adiós, Dido. Los grandes comerciantes. Inventores del alfabeto, de la moneda. 95 de oro. Mira tú qué bien. Oye, pues aquí hay un poco de todo. No sería una tontería poner aquí nuestra ciudad. La verdad. Ponerla por aquí. Yo creo que sí la voy a poner por aquí. Y otra ruina que hemos descubierto. La verdad es que está yendo bastante bien. Pero antes de poner la otra ciudad... Mira, armas avanzadas. Bueno, ya tenemos... Oye, oye. Esto está muy bien también aquí. Uy. Los soplitas. Lo bueno de Grecia, aparte de la diplomacia, es que en la antigüedad tienen una serie de ejércitos muy buenos. Tanto los soplitas como los compañeros. No sé dónde voy a poner la ciudad, pero yo voy por aquí. Qué bueno. Vamos a adoptar política. A ver, aquí nos dan más que dice la producción, oligarquía, monarquía, honor. Bueno, vamos a desbloquear libertad. Me gustaría tradición y libertad tener todo lo que ofrece. Bueno, espero que a Dios no se le ocurra venir a pegarme. Bueno, vamos a acabar con estos bárbaros. Con la animación de guerra. Muy bien. Apenas hemos sufrido bajas. Esta es la barra de nivel de... Uy. De la unidad. Vale. Cuando suba de nivel podremos darle diferentes... Veis, a ver, nos dice que abrirá una embajada en nuestra capital. Vale. Esto me viene bien. Además nos da 25 de oro. A ver, el pueblo más atareado del mundo. Nosotros estamos aquí. Con cuatro. A ver qué atarearnos un poco más. Vamos a acabar con esta unidad. Unidad de espera a órdenes. No tengo más que hacer. Pues yo me voy a ponerla aquí. Sí, además está empezando a venir aquí un montón de gente. Los chinos también. Estos que quieren... Voy a hacer un color en cuanto pueda. Bueno, ya veis que tiene... Hemos ascendido. Entonces tenemos o curarse al instante. Instrucción 1 para más fuerza al combate en terreno abrupto. O choque 1 en terreno abierto. Abrupto. Abrupto. Y vamos a lanzarlos... Bueno, vamos a hacer que se curen. Vamos a fortificar hasta curarse. Aquí ya tenemos nuestro trabajador. Y vamos a hacer un colono. Vale. Cuando tenemos el trabajador, ya vais a ver que aquí nos aparecen diferentes opciones. Los trabajadores pueden hacer diferentes cosas, pero dependiendo de la tecnología. Aquí hay tinte, pero necesitamos el calendario. Sin embargo, aquí, como ya sabemos, agricultura, podemos construir aquí ranjas que aumentará la cantidad de alimentos. Bueno. Y voy a tenerlos en una segunda ciudad porque aquí hay gente. Aquí hay otra frontera. No sé si comprar el colono. 500. 500. 15 turnos o 17. Bueno, voy a dejarlo... Así. Vale. Vamos a ver... Aquí la investigación. La caza con trampas. La caza con trampas. Vamos a mover... Aquí. Y en el siguiente turno empieza a hacer una ranja. Y nuestro Plita, que se va a encargar de este momento bárbaro. Bueno, hemos sacado el doble de daño. Bueno, yo también estoy explorando. Los chinos también. Es importante en estas primeras... Voy a fortificar, capturarse. En estos primeros turnos... Bueno, veis cómo cambia aquí, en la granja. Explorar. Explorar y decidir dónde vamos a crear nuestras ciudades. Bueno, cartago y España ahora son naciones amigas. Muy bien. Vale. Esto es el curado. Bueno, aquí es que... Hay un montón de... De bárbaros. Es importante los bárbaros quitárselos cuanto antes. Porque si no, pueden ser un verdadero incordio. La verdad. Bueno, se acabaría con el... Campamento bárbaro. Vale. 25 de oro, que no está nada mal. Lo único es que se han quedado bastante... Desbarecidos. Bueno, esto lo acabaremos con ellos, pero ya no van a... A hacer mucho más. Vamos a... Que se curen. Siguiente turno. Seguimos avanzando. Por aquí hay más bárbaros. Bueno, esto la verdad es que... Vamos a llevar a nuestros soplitas. Me está tocando bárbaros por todos los sitios. Aquí en el sur. Aquí arriba. Atenas no está creciendo. Esto me preocupa bastante. Que no crezca Atenas. Y no sé por qué, la verdad. Bueno, espero que cuando ya tengamos la granja... Bueno, ya tenemos la granja... A ver si ahora cumplirás en alimentos... Estamos estancados. Bueno, pues habrá que... Hay que hacer más granjas. Bueno, vamos a... Seguir castigando a los bárbaros. Es que les quitamos 52... Ahí son los otros 15. También así suben de nivel. Y tenemos un... Una buena unidad. Ascenso. Cobertura... Médica... Esta de cobertura contra los ataques a distancia. Vamos a ver que se cubre. Siguiente turno. Bueno, vamos a recuperar con España. Ah, has forjado amistad con España. También tiene buenas relaciones conmigo. Muy bien. Me alegro entonces. Aquí hay una frontera también. Atenas puede disparar a un enemigo. Vamos a ello. Bueno, creo que duren mucho. Y si no, los soplitas están aquí. Vamos a acabar ya con estos. Yo le voy a hacer aquí la... La nueva ciudad. O aquí, seguramente. Porque aquí no me gusta tanto. Prefiero hacerla aquí. Y las bestias tienen más frutas. Si las aves herrantes caen en la misma trampa o red dos veces. Vale. Vamos a dejar que se cure. Aquí ya solo nos quedan tres. A ver, no hay investigación. Pues la minería. O el calendario. No, la minería para que nos permita explotar más recursos. Y no nos va a permitir también talar bosques. Bueno, a ver, Atenas. Va a seguir bombardeando a los bárbaros. Y una nueva política. Vamos a ver. República más uno a la producción. La velocidad mejor es que... Siguiente. A ver. Pues voy a darle a esto al crecimiento. Bueno, no. Aristocracia. Sí, aristocracia. Y a ver si... Construyendo una segunda granja... Empieza a crecer. Atenas. Porque me queda estancado ahí. Madrid tiene ya tres. Bueno, Vaticano no me importa mucho. También tiene tres. Pero el Vaticano pide fe a gritos. Bueno, una cosa de las... De las ciudades de Estado es que podemos... Negociar con ellas. Nos piden misiones. ¿Vale? Pueden hacerle regalos para meter protección. O declararles la... La guerra. Y ellos pues... Nos darán... Cosas interesantes. Bueno, aquí solo queda un bárbaro. Vamos a seguir haciendo granjas. Y aquí en prioridad en alimentos es que me haya estancado. No sé por qué. Bueno. No sé por qué me haya estancado. Cinco. Once menos seis. Vamos a ir por los ciudadanos. Pues nada. Habrá que esperar. Dentro de poco ya... Vamos a tener a nuestro colono. Bueno. Vamos a acabar ya con... Con esta bestia bárbara. Adiós. Atenas pide oro. Bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Una granja. Y nuestros soplitas cuando nos vamos a mover. A lo mejor mejor por aquí. Hacerla a otra ciudad. Bueno, no te vamos a ser buenos. Vamos a cooperar con todos. Vale. Bueno. Pues estas dos opciones... Son buenas para hacer... Una ciudad. Y... Ah, qué bueno. Ah, ahora ya va a crecer Atenas. Vamos a hacer un... Un santuario. Bueno. España y Cartago están felices porque somos amigos todos. Somos todos muy amigos. Atácanse a la ciudad del Vaticano. Podemos construir minas con nuestros trabajadores. Antes que nada. Vamos a descubrir aquí que hay. Pero yo creo que sí. Poner... Lo único que a lo mejor comparte... Lo voy a hacer aquí. Porque si no va a compartir... No la hago aquí porque va a compartir, sino... Fronteras con Atenas. Y vamos a perder... Poder... Potenciar... Vamos a ir... Lo vamos a poner aquí. Nueva investigación. Vamos a investigar el calendario. Muy importante. Vamos a hacer Stone Age. Taller de cantería. Y construir plantaciones. Bueno. Ya veis que poco a poco vamos desgranando lo que es la evolución del hombre a través de sus descubrimientos. Encontramos civilizaciones, en este caso, aleatorias. Con sus líderes. Con sus líderes. Y yo creo que... Que es un... Una forma muy buena de ver... Pues como se... Se organizó... La humanidad... Desde sus primeros momentos. Tiene mucha... Mucha lógica en toda la tecnología... Que vamos descubriendo. En los recursos que vamos explotando. Y yo creo que es un gran... Una gran herramienta... Para... Enseñar muchas cosas relacionadas... Con... Las ciencias sociales. Historia, geografía, arte, etc. Yo también a ver que se me vayan ocurriendo... Pues posibles utilidades... Y actividades... Os iré diciendo... No se puede fundar... En un radio de cuatro casillas con otra. Y aquí lo puedo hacer... Aquí sí. Lo único... Me gustaría que tuviera... Mar... Salida al mar. A ver si podemos aquí... Aquí sí podemos... Vale. Pues ya está... Esparta. Esparta está construida. Y... Todavía no podemos construir carreteras... Porque necesitamos... La rueda. Entonces lo que vamos a hacer es... Ir aquí a construir un pastizal. ¿Vale? Porque eso sí podemos hacerlo... Porque conocemos la gana. Vuelve en Esparta... Vamos a crear... Un santuario. Bueno. Ya tenemos la segunda ciudad... Que era uno de nuestros objetivos. Más bárbaros por aquí. Bueno. La verdad es que... Esto de los bárbaros es un poco... Pesadete ya. Pero bueno. Vamos a acabar con ellos. Porque si no... Van a estar tocándonos los pies... Todo el rato. Aquí Dido que sigue... Ah, no, Dido no está. Es Isabel. También habrá que hacer de vez en cuando... Algún... Algún guerrero. Porque solo tengo uno. Bueno. Nos diezmamos con... Las defensas de la ciudad. Y ya... Pues acabamos con ellos... Con nuestros suplitas. Vale. Unidad de espera órdenes. Esta... Sí, que va a seguir aquí. Ya veis que los trabajadores mueven bastante rápido... O si el terreno es llano. Eso del Vaticano quiere oro. El pueblo que más sonríe. Menos dos de felicidad. Bueno. Tenemos que construir alguna cosa. Esa es una cantidad de ciudades. No tenemos muchas. Tenemos que hacer algo... Para que nuestro pueblo sonría... Porque entonces crecemos... Bastante más... Más rápido. El dinero va bien. De momento. La investigación. Enseñanos. Puedes acordar nuestros días... Para que adquiramos un corazón. Vale. Ya podemos... Voy a coger un trabajador. Un trabajador. Y lo voy a poner aquí. A hacer... Un recurso... A hacer una plantación. Porque el tinte... Es un recurso de lujo... Que nos ayudará... A que la gente esté más contenta. Bueno. Vamos a hacer el tiro con arco. Que nos va a llevar a la rueda. Y nos permitirá... Crear... Carreteras. Y aquí... Vamos a hacer... Un granero. No, no. Vamos a declarar la guerra. La ciudad del Vaticano... Tiene que decir que estaba... Siendo atacada. Bueno. Vamos a llevar a mis soplitas. Por aquí. El siguiente turno. Bueno. Ya tengo dos trabajadores. Dos ciudades. Ya la gente está... Más feliz. Ya veis que vamos a crecer... Más rápido. Vamos a hacer algún turno más. Y vamos a dejarlo. Ya que vamos... Haciendo los... Vamos cumpliendo los objetivos. Bueno. En algún zeitán... Los chinos han alcanzado la época clásica. La época clásica. Las diferentes épocas. Las vemos... Aquí en el árbol tecnológico. Bueno. Nosotros estamos en la antigüedad. Y cuando tengamos alguna... Alguna... Investigación de la época clásica. Medieval. Renacimiento. Y iremos entrando... En esas diferentes... Épocas... O edades en las que se vive la historia. Edad antigua. Clásica. Medieval. Nacimiento. Industrial. Poca moderna. Vale. Bueno. Aquí vamos a crear... Una plantación. Más uno de oro. Y... Conectar a tintes... Con la red del imperio. Como no tenemos red todavía... Pues no... No se puede hacer mucho. No va a dar... Felicidad a todo el mundo. Bueno. Ya con el tiempo lo iremos... Consiguiendo. Tengo que preparar... Algún... Ejército más. De cara... A proteger... Mis ciudades. Porque ahora mismo están... Sin protección. Alguien romano de castigo... La flecha con problemas... De la mismísima alma. Solemos dar al enemigo... En el medio... Para destruirnos. Bueno. Ya tenemos arqueros. Los arqueros son una buena... Unidad defensiva. Zúrich. Ha descubierto Zúrich. 15 de oro. Vale. Rasgo mercantilista. Y tiene joyas... Y especias. Si negociamos con las ciudades-estado... Y somos... Aliados de ellas... Pues también... Sus recursos llegarán... A nosotros. ¿Vale? Cuando estemos comunicados... Y los recursos de lujo... Dan felicidad... A la gente. Vale. Un campamento bárbaro... Aquí. Que es... Misión de ciudad-estado. O sea que a lo mejor... Zúrich... Una de sus misiones... Pero pensaba... Que es un campamento bárbaro... Que tienen cerca. Pues es lo que vamos a hacer... Nosotros. Vale. Y... Y... Investigación vamos a hacer ahora... Pues... La rueda. Vamos a coger la rueda. Siguiente turno. Bueno. Ya hemos creado aquí una plantación... Y nuestros soplitas... Van a ir... A por el campamento bárbaro. Nada más... Hay un colono bárbaro. A lo mejor con un poco de suerte... Lo podemos coger... Y quedárnoslo para nosotros. Bueno. Están entrando todos en la época clásica... Menos grecia. Lo cual es una... Una paráloga. Bueno. Ya tenemos aquí... Nuestro pastizal. Nos permitirá... Mejorar... Ya. Tres de producción. Y... Vamos a regresar el mapa. A ver si podemos hacer aquí algo en el incienso. De momento no. Bueno. Y vamos a atacar... El campamento bárbaro. Vamos a hacer zoom. Bueno. A ver si los soplitas... Son muy eficaces... En este inicio de juego. Casi siempre hacemos el doble de daño del que recibimos. Vamos a ver si completamos esta misión... Y ya... Dejamos aquí... Vídeo. Y nuestro próximo objetivo... Será... Me altera, se ha crecido. Ya tenemos 5 ciudadanos. Nuestro próximo objetivo será... Entrar... En la época clásica. Vamos a acabar con esto ya. Este es un poco más duro. Bueno... Has capturado una unidad civil... Que pertenecía a China. Tiene la opción de devolvérselo, quedártela... Y que pase a ser un trabajador tuyo. Si les devuelves esta unidad... Te estarán muy agradecidos. Pues me la voy a quedar. Para mí. Bueno. 25 de oro. Y... Bueno. Hemos conseguido destruir... El campamento... Nos ofrece... Artículos exóticos. Somos amigos. Vale. Aquí vamos a hacer una plantación. Y... Siguiente turno. Bueno. Voy a esperar hasta que hagamos la rueda. Me quedo con este trabajador. Este trabajador que lo voy a mandar... Aquí. A que trabaje para mí. Mientras los soplitas se... Se curan. Estamos en 1600 a.C. Listo. Un trabajador gratis. No está mal. Y producción en Atena. Vale. Voy a hacer un arquero. Para que nos proteja. La ciudad. Ya si los soplitas están un poco más... Por el espalda también va creciendo... Sus fronteras. Y bueno. Ya tenemos la rueda. Hemos conseguido el objetivo que tenía previsto... Que era construir una segunda ciudad. Esparta. Nuestros soplitas pues han demostrado... Que es una unidad temible. Hemos conseguido un trabajador. Nos hemos hecho amigos... Nos hemos hecho amigos de Zurich. Y hemos visto como se cumple... Una misión para una ciudad. Y ahora vamos a poder... Empezar a construir carreteras. El objetivo para... El siguiente episodio... Bueno, voy a apuntar ahí todo el papel. Lo primero va a ser... Unir la capital... Con Esparta. Y... Con Ciudad del Vaticano... Y creando una red de carreteras. ¿Vale? Con nuestros vecinos. Y así pues poco a poco... Ir mejorando las relaciones. Bueno, pues vamos a guardar la partida. Ayer puse Grecia Chicobrocha. Le voy a cambiar el nombre. Lo vamos a poner bien. Grecia Chicobrocha. Guardamos. Y nada. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Dadle al like si os ha gustado. Y suscribiros al canal... Para recibir más notificaciones. Un saludo y hasta la próxima.